Hola, soy André Pedroso de Brasil. Tengo ya remiteando 7 años. Ya estuve en Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Costa Rica. Acabo de llegar a México para participar de la Fera de Aguas Calentes el día 19 de abril. Y aquí es un honor para mí estar en México competiendo en Cuerna Freca porque es una gran asociación respetada el mundo todo. Porque aquí tienes los mejores, todos los mejores vaqueros del mundo. Y aquí también tienes conmigo más 3 amigos que son uno de los mejores de Brasil, como José Carlos Santos, 2 veces campeón de barretos. Y Victor, que es Book of the Year de Jodillo Universitario de Brasil. Y Eriton, que es el grande destaque de los Jodillos allá. Y aquí estamos para hacer lo mejor de nuestro trabajo. Bien, y Vives Pernicejos, te esperamos. Vives Pernicejos, te esperamos.